Desde las 8 de la mañana arrancó la negociación del aumento del salario mínimo para el 2020. En el primer día de discusión, los sindicatos no estuvieron de acuerdo con la cifra de productividad negativa que presentó el gobierno. Omar, los saludo de nuevo. ¿De cuánto fue esa cifra de productividad económica y qué más dicen los sindicatos? ¿Qué tal, Luisa? Muy buenas tardes. Pues aquí donde se reunió la mesa de concertación salarial en el norte de Bogotá, la cifra que presentó el DANE sobre productividad fue de menos 0.39%. Para las centrales obreras esa cifra no corresponde con la realidad, por lo que a partir de esta tarde se hará una nueva revisión de esta cifra a través de una subcomisión. Lo que las partes no han logrado ponerse de acuerdo es en la metodología para recaudar esa cifra. Por lo demás, ni sindicatos, ni gobierno, ni tampoco los empresarios han presentado aún su propuesta formal de lo que será el incremento del salario mínimo para el año 2020. En la primera reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el gobierno expuso ante los sindicatos y los gremios el estado actual de la economía, la que según el DANE arroja cifras negativas en materia de productividad, algo que de inmediato fue rechazado por los representantes de los trabajadores. La cifra de productividad que es negativa, el 0.39% no fue aceptada por los trabajadores, pues vamos a hacer una subcomisión esta tarde para tratar de llegar a un acuerdo y así partir el próximo lunes de lo que va a ser la oferta o la propuesta de los trabajadores de salario mínimo y la propuesta de los empresarios. Desde las mismas centrales obreras se evalúa, aún sin decidirse, la posibilidad de proponer un incremento cercano al 10% del salario mínimo para 2020. Estamos tratando de hacer efectiva una concertación entre nosotros para buscar presentarle una cifra unificada a la Comisión Permanente de Concertación. Hace un año el incremento del salario mínimo fue del 6% concertado, con lo cual se fijó en 828.116 pesos para 2020. Gobiernos, centrales obreras y empresarios por calendario tienen hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo. Nosotros no estamos vinculando el salario mínimo con el tema del paro, ni de las marchas, ni de las protestas, no estamos vinculando. Esto es un tema único de la mesa de concertación. Teniendo en cuenta los paros convocados, esta tarde los sindicatos se reunirán una vez más con los delegados del presidente Iván Duque. La reunión de esta tarde de los sindicatos con los delegados del presidente es para definir qué hacer con el paro que lleva ya más de dos semanas. Y mañana la Comisión de Concertación de Políticas Salariales se reunirá nuevamente aquí en el norte de Bogotá para seguir hablando sobre el incremento del salario mínimo para el año 2020. El lunes se espera que tanto los sindicatos como los empresarios presenten su propuesta formal del incremento. Información a esta hora desde el norte de Bogotá, Omar Jaimes, CMI La Noticia.